Se está desalinizando el mar. O sea, acá en el Perú, por ejemplo, la minera Bipo es una planta de chincha que desaliniza el mar y golpea agua hacia su planta. Y encima les da la computación. Entonces ya es una tecnología. Solamente que ahora, cuando aparecieron estos aparatos, la computadora se acuerda que era carísimo. En la medida que la tecnología avanza y hay demanda, los costos van, ¿por qué? Por economía de escala. Entonces ahora las máquinas pueden comprarse una máquina que ha costado un montón de dinero. Ahora se encuentra en una máquina de contas de máquina, menos mil soles. Y de repente más adelante va a bajar más. Así es, ¿ya? Es la tecnología. Y se va de la mano, ¿por qué? Por la demanda. Entonces, si nos falta agua dulce para comer, de repente se hace un estudio de costo-beneficio. Si el beneficio es mayor, va, entramos a desalinizar el mar. ¿Verdad? Vamos. Entonces, miren, ¿cuántas aguas se necesitan para producir un kilo de frigo? 1.500 litros. Para un kilo de arroz, 4.000 litros. Si ustedes se comen, por ejemplo, el día, ¿se comerán cuánto? 5 gramos de arroz. ¿Cuánto de agua están? ¿Se están comiendo ahí? 4.000 litros, ¿no? O sea, que también son pura agua. Aparte de la humedad que hay en el ambiente, pura agua, también. Los cerdos consumen 15 litros al día, la vaca, caballo, 40 litros diarios, diarios, diarios. Son estudios, ya lo que usamos el agua, miren, para beber 3 litros, es lo que recomiendan. A veces dicen uno que es mucho, pero generalmente el minicurado consume 3 litros de agua, ¿no? Salvo que si queremos, digamos, contabilizar con todos los productos que consumen, depende de consumir más, ¿no? Yo también lo puedo producir lo caro más cuando su belleza. En los sanitarios, 20 litros, 20 litros por cada día o por día, por día. Lavar de dientes, 4 litros por 2 minutos mientras se cepillan. Algunos dicen, no, ya cierro el caño o agarros ni vasos. Pero como lo voy a repetir, es cultura del uso del reto. No tenemos esa cultura. O si de repente tenemos, estamos avanzando, el tema es que por cuestiones de, digamos, de formación que tenemos, salimos apurados y nos olvidamos de pasos, salimos al caño, ¿no? Y se cepillan. ¿Por qué? Porque nuestro sistema está hecho así, pues. Porque cuando nos formamos en la universidad, la universidad nos forma para ser empleados. Si no, fíjense, que están entrando a acabar la universidad, nos van a ir a trabajar. ¿Para trabajar de qué? De empleados. Y el tema se ha grabado. Se ha grabado, ¿por qué? Porque ahora la universidad no se investiga. La universidad es un centro de generación de conocimientos. La universidad debe ser un centro de formación de vidas. Entonces, todo eso tenemos que cambiar. Entonces, uno va a dar la universidad para ser empleados, para ser empleados, para ser empleados, para cambiar conocimientos, investigar. Y esa investigación debe estar ligada al sistema productivo. Entonces, tenemos bastantes dificultades ahí, ¿no? Entonces, estos son los datos de todo el agua que se utiliza en nuestro quehacen diario, ¿verdad? En el individuo. Dale. El agua en el Perú, ¿cómo está distribuida? ¿Avanza? Vamos. Entonces, el perfil, dale, avanza. Entonces, una decoración de la universidad y límite. Entonces, tenemos tres vertientes. El pacífico, el alclático y el miticaca. Para el tema del agua, ya. Tiene el vertiente. Entonces, ¿cuántas pincas hidrográficas tenemos en cada vertiente? El pacífico, 53 pincas. Es una pincas hidrográfica, es un área donde descubre un río, ¿verdad? Un río. Se llama pincas hidrográficas. Tenemos la población, por ejemplo, del Pacífico, que es el 70% de la población, y un poco más, que vive en el Pacífico. O sea, parte del agua de los Andes. Entonces, ¿cuánto de agua hay en el Pacífico? 1.8%. El agua del Perú. Si mi parte se va al Atlántico, solamente vive el 26% de la población, pero ahí casi, miren cuánto de agua. Si me han visto todo el río de la Amazonía, ahí está el agua del Perú. Y el Titicaca, que es una vertiente independiente, 5%. O sea, dice que acá tenemos la mayor cantidad de población, porque tenemos la distribución es regular, poca agua. Hay épocas, por ejemplo, cuando son las épocas de avenida, cuando llueve, que empiecen en diciembre, en noviembre, hasta abril, el agua se desperdicia, y le entra el problema, hasta destruye, ¿no? ¿Por qué te han destruido? El agua se va al mar, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Y después nos quejamos que no hay agua. Sucede porque no hay un manejo en la agua. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a invertir en la parte alta, puede ser una inversión en recursos naturales, por ejemplo, poniendo bosques, porque el bosque cumple una función con un almacén natural de agua. Y luego, retener el agua. O si no hacen fresas, de tal manera que en el momento que no llueve, se empieza a regular el uso del agua. Y nos detectamos problemas. Y no hacemos eso. Y nos quedamos, ¿no? Que no hay agua, que va a estar en la agua, que no se va a quedar sin agua, no sé qué tanto de grasa. Y me quedé al chiquito y escuchaba eso. Hasta ahorita me voy a quedar sin agua. ¿Por qué? Porque el agua, se va a estar en la agua. Vale, entonces avanza una más, otra, ahí no más. Entonces ahí tienen ya prácticamente en el mapa, como está el Pacífico, 1.8% de crueldad de agua, 70% de la población, y en el Atlántico tenemos 97, casi 98% de agua, ¿no? Y no es indicada, avanza, y acá tenemos la distribución del agua en el mundo, estamos hablando de agua dulce, en Perú miren, en el puerto 17, significa que tiene cantidad de agua, en este país, por ejemplo, es el que tiene más agua, entonces, al Aja, en el norte, tienen agua, cantidad de agua dulce, entonces, en el Perú también el agua es abundante, ¿ya? En cantidad de agua, vamos. Ahora vamos a hacer los recursos forestales, igual tenemos que los recursos avanza, pues vemos que el Perú tiene casi 71 millones de bosques, ¿ya? Hectaña de bosques, si estamos viendo el lugar, tiene todo un potencial, pero el bosque en el Perú no es un bosque para producir madera, y si te tienes una idea, de repente es un poco, yo no sé si equivocada, cuando lo forestales dicen, pero es un país forestal, sí que es un país forestal porque tiene la Amazonía, pero dice, digamos, ese tema forestal, el recurso forestal no está aportando casi nada a la economía, aunque es de ello. La balanza comercial forestal del país es negativa, ¿qué significa? Que importamos, en estos momentos importamos cerca de 800 millones de dólares en productos forestales, y exportamos 400. O sea, que estamos comprando más productos forestales que en Perú. Esa es la balanza comercial y somos un país forestal. Es diferente, por ejemplo, a Chile. Lo que pasa es que nuestro bosque es tropical, es un bosque muy heterogéneo, que la productividad forestal es solamente 4 metros cúbicos, por hectárea, en madera. En cambio, en Chile produce 500 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque es una especie, no, porque son bosques homogéneos. En Chile producen puro pino, y producen mejor que en Canadá, porque el pino caribaya que llevaba Chile, lo producen en Canadá, mientras que en Canadá el crecimiento es más o menos de 18 a 20 metros cúbicos por año, por hectárea, en Chile tiene más de 30, por las condiciones. Chile hoy le tiene 5 fábricas de pulpa de papel, y es más eficiente que en Finlandia, o que los mismos japoneses. El problema está en donde, en que todo lo que se lleva a esa mentalidad, a esa ganancia, son los empresarios en Canadá, y no los dueños de la tierra. En el Perú, ni siquiera tenemos una fábrica de pulpa, en Chile. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos. También en Chile, el Perú, o pino, o sea, actualmente creo que está repostando un día vegetal, acá en el Perú no se van a propostar, no creo que le damos ningún problema. ¿Cuántos leyes? ¿Cuántas leyes? ¿Cuántas leyes? No tengo idea de ver cómo quise. ¿Cómo quise? ¿Vamos? Vamos. Tenemos muchos problemas, ahora el tema, el manejo de los bosques, acá con sesiones, de toda la última ley, pero, como les vuelvo a repetir, que el bosque tropical ya está en la edad. Ahí tenemos que repostar esa ley y seguir a todo un proceso. Yo particularmente, si me dan la oportunidad de recomendarle o ser, tener más decisiones, yo suspendería la función de que el estado de la edad. Porque además, que estar destruyendo el bosque no va a aportar nada. Entonces hay una madre y yo, que sacan la madera, y la región madera recibe, por el campo forestal, creo que recibe 10.000 soles al año. Sin embargo, está destruyendo el bosque. Yo suspendería las que decir que la industria forestal, o manejo de bosques, genera fuentes, pero son mínimos. Entonces ahí tenemos que ir a un proceso, como si hubo uno coreano, primero de crear el recurso. O sea, quieren invadir, ahí tienen todo el aseo o la costa, ahora no es así. Y empezamos a crear el recurso. No se ve interesantes en un equipo de bosques. Pero Bolívar debe tener un bosque humano. Donde ese bosque sea un regulador de la temperatura. Porque esa es la función del bosque. O sea, el árbol tiene múltiples bosques. Entonces tenemos que caminar hacia eso. En lugar de tener los cerros llenos de casas mal diseñadas, hay que tener los cerros bien en los bosques. Ustedes han ido aquí a la línea de aquí en Ecuador. Sus cerros están llenos de bosques. Acá hay un marido. No se vea. Entonces ahí es otro tema de ese árbol. Vanzar. Entonces el país como dicen prevés es un país megadiversos. Somos el primer país que tiene aves. O sea, el número de especies de aves es el primero en el mundo. 1.816 especies. Peces. Mariposas. Y el primero en plantas. En mamíferos. O sea, lo vemos todo. Y hablamos de pobreza. O sea, tenemos un montón de recursos. Venden esos recursos, mamá. Yo los veo. Todo lo veo. ¿Saben por qué? Porque ahora ahora en el mercado es todo se ve en mi bosque. Todo. Si uno diga el tiempo se ve en el mercado. hasta las conciencias se ve en el mercado. Así es. Entonces, pero hay que tomar formas inteligentes. No es que yo voy a sacar por ejemplo el que está ahí o el ese el otoromo jaguakes y el otoromo. No lo voy a meter así. Si no, tengo que poner un poquito de inteligencia. ¿Quién es el otoromo? Por ejemplo, aquí hay un industria de peluches. No hay peluches de otoromo. Por ejemplo, a su compañera. ¿Uno? ¿Quién es más? ¿Qué? Su compañera, su enamorado quiere regalar como a su cero. ¿Qué regalamos como a su cero? O sea, lo que tú decías es que el regal es un otoromo para que sientan las lagas. ¿Está? No vas a querer más. Y de verdad, pues no hay ese mundo. Entonces, es un poquito de inteligencia. Es igual que Disney. ¿Ustedes creen que el ratón es que existe o no existe? Es un pedazo de tramo con dos orejas mil triunfos. Y ganamos un montón de dinero. ¿O no? Igual, eso nos falta. Con él, un poquito de inteligencia a las cosas. Y ganamos dinero. Esa es la idea de conocimientos. Seguimos. Vamos a ver. Entonces, como le he dicho, miren, todos estos temas de regalos son naturales y la economía se le llama falla de mercado. Nada vale. Entonces, las fallas de mercado, una falla de mercado son condiciones en las cuales el libre mercado no conoce bienestar hoy. A eso se llama una falla de mercado. También hay fallas de política, hay fallas de economía. Pero para la economía, las fallas de mercado relacionado al tema ambiental de recursos tienen que ver con las externalidades. Ya, externalidades los bienes públicos, los recursos de propiedad común, derechos de propiedad mal definidos o defendidos y la información en perfecta o aspeta. ¿Qué son las externalidades? Las externalidades son los efectos externos que ocasiona el agente económico y los asume un tercero. Por ejemplo, la empresa de dinero trabaja y empieza a generar externalidades. Pueden ser positivas o presentativas. Cuando esas externalidades son positivas, generalmente esas externalidades que la empresa minera genera, si son positivas, están movidas a la economía o a la parte social. O sea, en la economía ¿qué hace? Dinamiza la economía de la zona, empieza a generar negocios y en el aspecto social genera puestos de trabajo, estabiliza la parte. Esas son externalidades positivas. Pero generan externalidades negativas. Las externalidades negativas están orientadas a los recursos naturales, al ambiente. ¿Qué hace? Contamina el suelo. Hace movimientos de tierra, usa químicos, contamina el ambiente. Pero también contamina el suelo y contamina el agua. Entonces, eso para la economía es externalidad. Pero cuando ya tratamos de temas técnicos, cuando van a ver los forestales, los psicólogos, los biólogos o los ambientalistas, le llaman impacto. ¿Ah? Ahí le llaman impacto. ¿Ahí te hablamos? ¿Sí? Entonces, recuerda, las externalidades es una falla de mercado, no puede ser externalidades positivas o negativas. Cuando las externalidades son positivas, generan bienestar. Al tercero, cuando las externalidades son negativas, generan costos. ¿Ya? O sea, ¿qué significa? Pregunto, cuando la internalidad es negativa y es impacto, la empresa minera traerá costos al tercero. ¿Por qué? Porque imagina usted una minera en la parte alta del biólogo. ¿Qué hace? Cuando utiliza sus químicos y se ha morido o todo eso, eso contamina el agua y el agua viene por el frío viva. La actividad económica acá en Lima que no usa el agua por ejemplo se lavará. Para abastecer el agua la población, ¿qué hace? Tiene que usar más elementos y eso es un costo para ella. Entonces, quiere decir que la minera le ha trasladado un costo. ¿Ya? Por eso se llama externalidad. A eso la economía le llama falla del mercado. En otras palabras, yo siempre le digo a los alumnos, porque parece que la economía se ha dado las manos como un pilato y ha dicho como es falla del mercado ya no votado. Y no ha trabajado en eso. Es una falla del mercado ya que... ahí se salchó, pero no ha entrado al tema. Pero es que ya no hay problemas ahora. Y ahorita vamos a ver qué pasa con los estadounidenses. después tenemos otra falla del mercado son los bienes públicos. Los bienes públicos son los bienes del Estado. Todos los recursos naturales son bienes públicos. ¿Por qué? Porque el dueño, el propietario de todos los recursos naturales es el Estado. Somos todos nosotros. el agua aquí del dinero es el Estado. El dueño de los minerales es el Estado. Pero la Constitución le dice que el uso de esos recursos va a ser regulado por leyes especiales. Por eso que hay una ley de aguas, ley forestal, ley minera, ley petróleo. Para todo hay leyes. Entonces, en base a eso que usamos el recurso. Entonces, ¿qué significa? Que no hay derechos de propiedad sobre los recursos naturales. ¿Por qué? Son derechos de uso. Derechos de uso. ¿Ah? Ese es un bien público. Y en economía siempre estudiamos que los bienes públicos como son fuellas de mercado tienen dos características. ¿Ya? ¿Recuerdan? Para recordar y se les quede. Externalidades son los efectos externos que genera una gente económica. Puede ser positivos o puede ser negativos. Pero siempre ¿Quién los asume? Un tercero. ¿Ah? Esa es una extraordinidad. Un bien público es un bien del Estado. Generalmente todos los recursos naturales son del Estado. Y para que sea un bien público tiene dos características. Primero, la no exclusión significa que nadie puede prohibir que uses un recurso. No pueden excluir de que uses un recurso. Imaginen ustedes que en el Estado se da una ley que le prohiba respirar a su compañero. se meten. Se meten que respirar tiene que usar sus recursos. Y el otro es la no rivalidad. Y la no rivalidad significa que, por ejemplo, acá en este ambiente estamos todos juntos, todos respiramos el oxígeno y la calidad vocales. igual. O sea, lo usa él, lo uso yo y no me afecta. tenemos para el lado. Y a veces la no exclusión y la no rivalidad. Después hay recursos de propiedad común, como por ejemplo los parques, pues es una falla mitad, son los parques públicos como el traje o la defensa, por ejemplo. Es un recurso de propiedad común. Derechos de propiedad más definidos, generalmente los parques también. ni la información imperfecta. O sea, no manejamos la información ni el tema de recursos ni tomamos decisiones. Y ahí vienen las fallas de política y las fallas de los funcionarios. Por ejemplo, el tema de bosques. Cuando hablamos de los bosques, el recurso forestal, nosotros lo concesionamos. Pero cuando hablamos de concesión, lo que yo tengo que hacer es manejar mi información, saber qué es lo que voy a concesionar. Igual que una carretera barriendo. La carretera concesiona el servicio y el que recibe sabe lo que está recibiendo. En cambio, el bosque no sabe lo que recibe. En realidad, no estoy concesionando el recurso forestal. Lo que estoy concesionando es un espacio geográfico de bosque que no sé lo que es. genera. Pues ahí viene una falla institucional. ¿Por qué? Porque no tenemos información. Yo diría concesionar el recurso que si hay tantas especies de caoba, de cero, tanto volumen de madera, te concesiones o tú trabajas y cuando tengas que volver al Estado vas a devolver el mar. ¿Mejor? Entonces, por eso años habló que la Amazonía se destruye y que lo que se tiene que perder si las políticas son inadecuadas. La formación de los profesionales están formados a diseñar políticas juntas, sin embargo, cuando salen de la universidad se van a trabajar a una institución pública. Lo primero que tienen que hacer es que se toman decente en diseñar políticas. Y como no tienen todo el barrio y el conocimiento de la experiencia o algunos dicen que sí conocen las otras pero no conocen esa visita del médico. Yo les cuento esto porque yo tenía experiencia recuerdo cuando salí de una acción a trabajar de planificador. Entonces, uno tiene que ser lo que más de desarrollo y ese tipo todavía no se hablaba de planes estratégicos y diseñar un momento la política o sea, los planes. Entonces, pasó después de diseño y me volví a trabajar a la cena local. Nada de lo que escribía funcionaba porque alcanzamos los planes copiando que tienen información de otros países y ponerle comis y todo. Pasan las horas van a funcionar porque la realidad es otra cosa. Y hay que vivir. Hay que saber cómo manejar, cómo se siente el poblado de él. Ser parte de él. Pues ahí yo siempre voy a diseñar políticas adecuadas. Pues así funciona. Oye, el Perú es un número país más rico de uno. Tiene todo. y estamos así todavía porque no hemos trabajado el sistema educativo. Un país para que pueda ser país desarrollado o país rico tiene que trabajar su sistema educativo. Tiene que tener esa base. Si me imagino usted, yo le pregunto a su compañero, ¿sabe algo de finanzas? Desde primaria, secundaria, en la versión o escuchar finanzas. escuchar el periódico que se dan más, ¿no? Ha llevado un curso de comunicación, ¿cuándo? No sé si en los días, no lo sé, ¿no? Ha estudiado marketing, proyectos, esos son los temas que se llaman más allá de la primaria. ¿Para qué? Para poder darle una visión que es normal, para dar elementos para que se haga el profesional para competir al Estado. recién escuchamos algo de finanzas, y ojano. Algunos ya cuando se dan ahí al otro lado, no sé qué van a manejar en el otro lado, pero es lo que tenemos que aprender, pues. Vamos a manejar nuestro dinero, ¿no? Entonces, tenemos estas son las fallas del mercado que tienen que ver con el ambiente o los recursos naturales. Recuerden, una falla del mercado son condiciones en las cuales se vive en el mercado no ha podido ser bienestar. Tenemos externalidades de vida pública o recursos naturales mundiales o una. Entonces, externalidad es el efecto acá y acá definido, que una empresa sobre las acciones de otras empresas sobre el dinero puede ser positivas o negativas. Entonces, acá, este tema de COS, es Botanco, en el año 60, dijo, frente a estas externalidades tiene que ver una intervención del Estado. O sea, si la empresa primera genera externalidades, o sea, está generando impan, está contaminando el labor, o sea, tiene que ver una intervención del Estado y aplicarle una multa, ¿no? Entonces, es lo que plantea esto, ¿no? Pero, después, avanza uno, eh, y cómo, ¿no? Entonces, pero, después, aparece este Ronald Goz y dice, no, mientras los derechos de propiedad están bien definidos, ahí no está una intervención del Estado, son los agentes económicos que se ponen de acuerdo. Pero, en realidad, no hay derechos de propiedad, entonces, tenemos dificultades, ¿no? Professor, dime, una pregunta. Sí, tengo entendido que el impuesto pigobiano se hace para internalizar las externalidades negativas, lo que no entiendes es como el teorema de Coz a través de, dice, ¿no?, que los costos de transición se hacen cero, o sea, cuando hay un mutuo acuerdo entre los actores, entonces, ya no aplicaría el uso de los impuestos que lo hubieran puede criticarse. A ver, lo que pasa es que Pivot, Cecil Pivot, decía, en que hay las externalidades tiene que haber una intervención del Estado, empezamos a hablar de los instrumentos de regulación o instrumentos económicos, pero no es tanto internalizar, en términos de internalizar no es así, mal usado, lo que pasa es que yo tengo que lograr internalizar los costos administrativos en el producto final, y eso pasa porque tener que la empresa que está usando los recursos tiene que pagar por los recursos, recuerden que el recurso es un bien público, no sé ni cuánto vale, no tengo metodologías para establecer el valor del recurso natural, o sea, no pude internalizar y encima esa actividad económica me está generando externalidades, si hablamos de la minera, la minera usa el recurso natural que es el oro, veamos cómo se llama el oro, no paga el oro, ustedes creen que el Estado de Colombia no paga, ¿qué hace? da una cuota que se llama el cano, que va a formar el cano y encima te genera externalidades, o sea, te contamina lo que te lo hablaba de fuertes externos, por eso es que las empresas mineras, las empresas petrodoctoras que te crees que te dan la minera